Pero también no hay uva. Con tierra. Con tierra. Que paguen con tierra. Hay que recuertar. Si hay que recuertar. Si hay que recuertar. Se está quemando todo. Y nada. Se vayan para afuera. Se vayan para afuera. Se vayan para afuera. Se vayan para afuera. Todo lo pagan. Y nada. Es que no así. Y aquí hay que roca barra. Vamos lo compadre esa un?. forme a palma. ¡Quítala de la orilla, la de la orilla! ¡Eh, quítala de la orilla, la de la orilla! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Es pandela! ¡Pámonos aquí con estos niños! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Ya se está cayendo! ¡La candela ya está llegando abajo! ¡Eso es lo malo! ¡Es corto! ¡Es corto! ¡Es agua! ¡No se está cayendo! ¡No se está cayendo agua! ¡No se está cayendo! ¡Eso es! ¡Eso es el agua! ¡Eso es el agua! ¡Eso es el agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Eso está prendiendo el caribe! ¡Eso es el candelazo! ¡Eso es grande! ¡Abre, abre, abre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!